Para una princesa, y espero que os guste. Que si estoy muy loco, que si eres muy puta, así nos pasamos. Que me pongo ciego, de mirar el cielo, de no mirar el suelo, en el que tú me entierras. Enterrada en vida, esa es tu historia, triste trayectoria para una princesa, que vio que pasaba, pasaba la vida, pasaba entre noches, alegrías y heridas. Que me pongo malo, y dale que dale, así nos quedamos. Pues si quieres, vale, que se escapa el agua, de este oscuro cerco. Que se va en las noches, de este loco barco. Enterrada en vida, esa es tu historia, triste trayectoria para una princesa, que vio que pasaba, pasaba la vida, pasaba entre noches, alegrías y heridas. Enterrada en vida, esa es tu historia, triste trayectoria para una princesa, que vio que pasaba, pasaba entre noches, alegrías y heridas. Enterrada en vida, esa es tu historia, triste trayectoria para una princesa, que vio que pasaba, pasaba entre noches, alegrías y heridas.